¿Conocí a Úbeda por referencias, fotos y imágenes? Úbeda creo que es uno de los sitios maravillosos en que hay que ir porque no pasas por casualidad. Sí, ¿verdad? Hay que ir. ¿Y la primera impresión cuando ve uno un pueblo así? Pues, no sé, te repites a la historia, ¿no? Lo maravilloso de estas ciudades es que ponen en pie y te renuevan con la historia. O sea, tú ves la historia ahí. Todo un pasado, todo un arte, una arquitectura, etc. Ahí ves lo morisco, ves lo judío, lo cristiano, todo mezclado. Es un elemento que es representativo de la historia de España. ¿Y se esperaba un festival? De la historia de Andalucía, sobre todo. Sobre todo, ¿verdad? Sí, no tiene nada que ver. ¿Y se esperaba un festival de este tipo en una pequeña ciudad así? No, pero no por la ciudad. Me pareció una idea magnífica. O sea, no conocía tampoco el festival de este fan. Entonces, cuando me llamaron y me dijeron que había este festival de fans, me quedé atónito. Digo, pero qué idea. O sea, qué buena, ¿no? Porque los festivales siempre son de cara a los actores, a los directores, a las películas, etc. ¿No? ¿Y aquí a quién se premia? Al fan. Al fan. Y pensé que era una idea magnífica porque es realmente, y lo repito siempre, es quienes nos ponen en valor a los actores. A los actores y a los productos, ya sean cinematográficos, televisivos, como teatrales, ¿no? O sea, el público es el que te sostiene. Claro, ¿no? Y qué paradoja. Claro. Lo encuentro con las charlas. Y de pronto hacer un festival de cara a eso, homenajeando al público, al público y al fan, que es tu seguidor permanente, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso. ¿Tiene algo que envidiar un festival así? Dijo que sí, que si tenía fechas yo venía, seguro. Sí, ¿verdad? ¿Tiene algo que envidiar un festival así con otros más grandes que quizás son más...? No, no es un problema de envidia porque no es comparativo. No se puede comparar. O sea, aquí no traéis las novedades últimas de televisión, las novedades últimas de cine para realizar un concurso, ¿no? No. Aquí lo que haces anualmente es homenajear al público, al fan, que siempre está ahí. Entonces, ¿qué hacéis? Traéis todas aquellas personas que son susceptibles de ser queridas por todos ellos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando dije que sí y se anunció que yo venía, inmediatamente una chica me mandó un correo, yo creo que por Instagram o incluso por correo, que si podía, por favor, hacerse una foto conmigo cuando yo estuviera aquí. Y digo, pero por Dios, vengo para esto, ¿no? Para estar contigo, para escucharte, para saber qué pensáis de nosotros. Eso está muy bien. Claro, ¿no? El encuentro con el público directo, donde el actor o la actriz es accesible. Hombre, yo no estoy en ese punto, pero tengo algunos compañeros que realmente salir a la calle les es un conflicto. Sí, claro, sobre todo cuando hay mucha repercusión del momento. Aunque aparte de eso, tú tienes tu vida privada y quieres tener tu tranquilidad, ¿no? Y eso es normal, que un poco a ciertos niveles, pues los actores se protejan, ¿no? Y protejan esa intimidad un poquito, ¿no? Pero para eso está este festival, para que en todo caso lleguen aquí y ahí sí. Vienen a... A rondar con eso, ¿no? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis saber? Aquí estoy, ¿no? Y cómo considera que apoya este tipo de festival a la cultura? Es decir, un festival pequeño que nace de una asociación y de repente en una ciudad pequeña como la nuestra tenemos acceso a todo eso. ¿Cómo apoya la cultura esto? Hombre, apoya la cultura homenajeando a quien la consume. Claro, de nuevo volvemos al primer punto, ¿no? Es como si hiciéramos un homenaje al lector de libros, ¿no? Sí. Un festival para el lector de libros, ¿no? Ostras, pues es verdad. Entonces, toda aquella gente que se gasta el dinero o va a la biblioteca porque su pasión es la lectura y no es más que beber de la cultura, pues esta persona también tiene derecho a este homenaje. Es un poco lo que hacéis vosotros, ¿no? Claro, que tiene conexión directa con la cultura. Es el consumidor de cultura. Pero yo considero que lo que hacemos nosotros forma parte de la cultura, por supuesto. Tanto en cuestión de imagen como en cuestión teatral, ¿no? Claro. Y entonces es un homenaje al consumidor de cultura. Y dadas las circunstancias ahora que nos encontramos en esta situación donde nos dicen hay que consumir lo nacional, ¿no? ¿Crees que es un momento para que tomemos conciencia de que nuestro producto nacional, audiovisualmente hablando, es muy bueno? Bueno, yo no diría nunca eso. En eso no hay fronteras. Hay que consumir lo que es bueno y lo que gusta. Pero lo nuestro siempre era como... No, la responsabilidad es nuestra, no del consumidor. Que hagamos que lo nacional tenga la calidad de lo que tienen fuera y que la supere. Y todo es seguro que las consumen. Pero yo creo que siempre la ha tenido, ¿no? Pero siempre tendemos más a mirar a lo de fuera. Bueno, pues lo que no podemos es quejarnos de que el público quiera ver más películas extranjeras, por decirlo de alguna manera, ¿no? No. Siempre se ha consumido aquí mucho producto nacional. La gente ha visto mucho producto nacional. Y las taquillas funcionan más o menos o las audiencias en televisión según la calidad de lo que pongas. Pero tú no le puedes pedir a un espectador que consuma lo que lleva esta bandera. Aunque sea la tuya. No, no, o sea, sí, y no, no me refiero a una bandera en sí, sino a... No, a una bandera en sí, o sea, sea lo que sea. Pero tú tienes que exigir que el producto sea lo suficientemente bueno para que sea consumido por el público. Esta es la exigencia. No le podemos exigir al público que cambie de gustos. ¿Explico? No es que cambie de gustos, pero sí que tome conciencia de que lo nuestro también es bueno. Pero es que el público no tiene que tomar conciencia de eso. Yo creo que hay un punto en el que sí. Yo soy muy consumidora de lo internacional. Sí, ya te entiendo lo que me quieres decir. Pero esto ocurrirá en el momento que el producto sea este, en el que el momento que el producto tenga esa calidad. Y la verdad es que ocurre. Cuando surgen en nuestro territorio, cuando surgen buenos productos, lo petan, vamos, seguro. Claro, yo durante la pandemia me he dado cuenta que tenemos cosas muy buenas. Vale, y lo petan. Es decir, sí que es verdad que hay veces, hubo un tiempo, no ahora, pero sí hubo un tiempo en que, porque ahora los productos españoles ya están en las grandes plataformas. En Netflix, en HBO, o sea, cuidado, ya están contratando a guionistas y realizadores para Estados Unidos. O sea, que esto ocurre, está ocurriendo. Pero sí que hubo un tiempo en que lo español estaba como en un segundo plano. O sea, sí, pero eso ha pasado ya. Fíjate que la Casa de Papel. Claro, pero sí un éxito a nivel internacional. Entonces el público no se cierra a ver esto. Y ahora va a volver, por ejemplo, los hombres de Paco, ya verás tú cómo lo petan. No falla. Ahora, si les das una chungada, pues oye, no le puedes pedir que lo vean porque es español. Mire, yo sí, me gusta mucho lo español, pero esto no lo voy a ver. Sí, pero que había cosas así, y yo me acuerdo cuando salió, cuando la Casa de Papel fue un éxito, yo estaba en Argentina, viviendo, y ellos, cualquier cosa que viniera de España, sobre todo la Casa de Papel, los actores, como entendíamos nosotros, el cine, les fascinaba. Para ellos era una cosa que más que Hollywood, incluso. Sí, sí, bueno, es que pasó en Estados Unidos, cuidado también, ¿eh? Y también pasó allí. Bueno, allí fue un escándalo, pero ya Sudamérica fue, vamos, pasión. Los de la banda cuando viajan a Buenos Aires o cualquier ciudad de Sudamérica, no pueden salir a la calle, ¿eh? Claro. O sea, los fans allí, pero a miles, ¿eh? Una cosa, los esperan, ¿eh? Como con locura. Entonces, claro. Claro. Están ahí. Están ahí. Están ahí. El público, no hay que exigirle, no hay que exigirle al público, el público hay que darle. Hay que darle y ahora tenemos suerte con las plataformas de que es posible. Hay que darle motivos para que se sienta orgulloso y el tío me lo vea y dice, hostia, esto es de mi casa encima, ¿no? Y hablan en mi lengua. Aquí ocurre una cosa también, que llevamos años de retraso y no quiero ahora perjudicar a los actores de doblaje, que son mis amigos. O sea, pero sí es cierto que aquí hay una costumbre de haberlo doblado todo. Entonces, no apreciamos la diferencia del trabajo de lenguas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho cuando la lengua original es el castellano de un producto. Entonces, cuando se viene en extranjero, se viene en castellano, un subtitulado. Y aquí, claro, nos hemos acostumbrado siempre a ver a lo inglés traducido al castellano. Entonces, parece incluso que sea tuyo. El público no ve la diferencia. Y, sin embargo, existe. Si vieran la película en versión original y subtitulada, veían que es un producto o japonés o coreano o inglés o americano o francés o italiano. Entonces, cuando hubiera un producto nacional, dirían, esto es nuestro. La lengua es muy importante. Y aquí todavía llevamos años de retraso. Tú vas a Portugal y no verás nada doblado. El público ve la película en versión original, subtitulada. Y cuando es un portugués, esta es la mía. Claro. Esta es la mía. Claro. Es que esto es así. Todo llegará. Todo llegará. Yo creo que estamos en otro momento. A mí me gusta mucho que tú veas un producto en televisión en Turquía y sea en castellano. Bueno, no la ven doblada. Hay algunos que la doblan, pero otros no la ven subtitulada. Netflix está subtitulada. La puedes ver en versión doblada, pero la puedes ver en versión subtitulada. Ya sea en Turquía, ya sea en Estados Unidos, ya sea en... Eh, eso está muy bien. Esto es el producto que vendemos. Y que, vuelvo a repetir, creo que eso es muy bueno. Y ahora tenemos tantas facilidades, tanta gente detrás trabajando. Las tecnologías nos han ayudado y eso no es realidad, ¿verdad? La realidad es que cuando ha habido presupuesto... Claro. Y exigencia, que esta es otra, la exigencia de hacer un producto para una plataforma que la ven en todo el mundo, cuya expansión es absolutamente internacional, también te exige. Y ahí ves que hay gente preparadísima, guionistas, productores que están preparadísimos y que de hecho han entrado ya a formar parte de esa plataforma internacional. Entonces, esto es lo que la exigencia se puede... Hay que responder a ella y realmente se puede responder. Hay gente muy preparada en este país. Pero a veces cuando la exigencia es... No, pues únicamente en el entorno de casa, pues parece que se busca más una temática que sabes que funciona, repetir un producto que ya se ha hecho. Y eso está corriendo bastante. Aún cada día menos, pero ocurría mucho. Claro. ¿Qué tuvo éxito aquella? Pues vamos a hacer algo parecido, pim, pam. ¿Sabes? Porque al público español le gusta esto. Un momento. Han cambiado los tiempos también. Le gusta todo. Claro. Hay productos buenísimos, series maravillosas de fuera, que aquí no funcionaron. ¿Por qué? Porque las pasaban a las doce de la noche. A las doce de la noche y en una cadena, pues como Antena 3 o Tele 5. Claro, la tela abierta, ¿no? Pero que solo la ven... O sea, que si no la ves ese día a las doce de la noche ya no la ves. Entonces, claro, en cuanto has llegado a las plataformas, ya cambia. Yo recuerdo una serie maravillosa, que era 24 horas, 24. Fantástico aquello. Y aquí no funcionó. Bueno, yo pensé, ¿cómo no funcionó? Y luego me fijé y luego que es que, claro, lo pasaban. Yo lo vi por Movistar en el momento y lo pasaban en las cadenas analógicas a las doce de la noche. Y digo, no, no funcionó. A las doce de la noche, pues mira, los que tienen insomnio, ¿no? Para esa gente todo. Claro, pero a la gente no se puede ver la televisión. O sí, pero cuatro gatos. Entonces, la diferencia es esta. Ahora, el mundo de la plataforma ha cambiado mucho, creo yo, el sistema de producción de televisión. Sí. Claro, porque entonces ya sabes que la serie la puedes ver en un par de días. Y en cualquier momento y cuando te apetezca. Y cuando te da la gana y repites. Aquello de esperarte una semana en una serie de tensión. Igual tenía su magia, ¿no? ¿Eh? Tenía su magia. Bueno, bueno, pero yo no me acordaba de la semana siguiente. Ya no me acordaba yo de cuál era la tensión que tenía. Claro, tú ves la Casa de Papel. Cada capítulo que te quedas así como... Y dices, no, la semana que viene. La semana que viene, hasta que les den, hombre, ya. Claro, la semana que viene, ya estás relajadísimo, ya la tensión ha acabado. Y después vuelve a empezar todo. Y dices, hombre, no, esto no tiene... Y era muy pesado. Y ahora estoy viendo alguna serie que todavía entregan los capítulos en plataforma. De una semana a otra. Y me coge un berrinche tremendo. Y digo, ya no te vas, aquí viene. Y es verdad. Hay una serie Perry Mason, si la habéis visto. Que solo hay una temporada, de momento. Y el actor es un actor espléndido. Que ahora estrenan una película con Tom Hanks. Ahora mismo, esta semana, estrenan películas con Tom Hanks, el actor que hace Perry Mason. Que yo no lo conocía de nada. Es fantástica. Es realmente fiel al libro, a los libros de Perry Mason. Y bueno, de pronto, no hay disponible hasta la semana próxima. Y te quedas así un poco, ¿no? Yo llegaba... Y lo esperaba así un poco. Pero no, no, yo creo que el mundo de la plataforma ha cambiado la forma de ver televisión, ¿no? Claro. ¿Y la expectativa de este festival, cuáles son? ¿La expectativa de qué? ¿Del festival? ¿Y cómo va a ser? ¿Qué esperas? Ah, pues no lo sé. Es que es la incógnita. Ya lo he estado nunca. Entonces, ya veremos esta noche, ¿no? Que hay el concierto. Y ahí se reúnen todos los fans, prácticamente, ¿no? Y supongo que, bueno, habrá un momento para que estemos con ellos, ¿no? Digo yo. Hasta ahora no he estado todavía con ellos. He estado con la gente, con vosotros. He estado con los compañeros que han venido. Y con mi familia, que me la ha traído a la que he podido. Mi mujer y mi hija. Mi hijo no ha podido venir. Y los suegros tampoco. Pues a veces apuntaban, ¿eh? O sea... Seguro, ¿no? Hombre, ahora nos vamos. Yo ahora me voy a ver, Uyda. El recorrido hoy. Mañana va a Eza. Bueno, pues te preguntaremos entonces mañana a ver qué tal. Aprovechar. Esto es de película, hombre. Aquí habría que rodar una película. Eso ya fue ahora triste. Eso lo tenéis que pensar también. Aquí hay decorado para rodar. Sí. Claro. Hay película histórica. O una película de ahora. Hay dos chicos que se pierden en Uyda. Y podría valer igual. Pero que veas todo ese decorado, claro. Es fantástico. Podría valer. Bueno, pues muchas gracias. Espero que disfruten mucho de nuestra ciudad, del festival y... Y gracias a vosotros, que por eso estoy aquí como de vacaciones. Y a divertirse. Muy bien. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!